Hola, ya estoy aquí de nuevo, me voy a hacer la cenita y voy a preparar un solomillo de cerdo a la pimienta. Es muy sencillito, como veis primero lo que hago es quitarle toda la grasa, bueno, grasa o viejos, hay a quien pues no le importa, a mi si, entonces lo que hago es limpiarlo bien limpito y cuando lo hayamos limpiado pues lo cortaremos en trocitos y echaremos la sal. Ya estoy de vuelta, bueno, más o menos pues está como a mi me gusta, limpito, no importa que tenga algo más de grasa, no pasa nada, y ahora me dispongo a cortarlo, que como veréis lo corto en trocitos más bien gordos para que a la hora de freír no se me seque demasiado. Este plato hoy yo lo voy a poner para cenar, pero perfectamente pues es un segundo plato, es muy socorrido porque está muy rico y te viene a una visita o algo, queda bastante bien con este plato y no cuesta mucho tiempo de preparar, ni tampoco necesitas tenerlo con antelación limpio ni nada porque se hace en un momento, entonces es una manera de quedar bien de forma rápida. Esto que te viene alguien y no sabes qué poner pues si tienes unos solomillos en la nevera o en el congelador, pues hombre si lo tienes en el congelador pues tendrás que esperar a descongelar, pero es muy rapidito. Después pues yo ahora solo les echo sal, antes lo salpimentaba, que no quiere decir que esté malo, pero yo tengo una pequeña, entonces la pequeña le resultaba un sabor muy fuerte y solo le echo la pimienta después en la nata. Pero si a vosotros os gusta, pues lo podéis salpimentar también en la carne y entonces tendrá un sabor un poquito más intenso. Cogemos una sartén y echamos un poquito, bueno, un chorro de aceite majo para poderlo freír bien, encendemos el fuego y esperamos a que se nos caliente, que se calienta en salida porque tampoco hace falta que la aceite esté muy rusiente y empezaremos a freír. Ya tengo el aceite preparado y voy echando los trocitos de solomillo. Este plato en un principio lo hacía yo con lomo y salía muy rico también. Luego pasa que al final creo que le pegaba más al solomillo y le gusta más así y lo preparamos con el solomillo, pero el lomo también sale muy rico. Si tenéis a mucha gente y eso pues igual es más rápido de preparar el lomo. También se puede preparar de un día para otro porque coge el gusto de la pimienta a la nata y así, si tenéis prisa o algo, pues es un plato que de un día para otro está muy rico también. Cuando ya vemos que va cogiendo color la carne, le damos la vueltita, es más que nada para que se selle y el jugo lo guarde para soltarlo después con la nata. Si vemos que no está hecho, le volvemos a dar la vueltita y esperamos un ratito más. Conforme se nos van dorando, los vamos retirando a un plato aparte. Porque así también los dejamos reposar y van soltando el jugo del lomo o del solomillo. Retiramos el aceite y echamos la nata. Echamos la nata en la sartén con el fuego apagado para que nos dé tiempo a prepararlo todo. Y entonces ahora es cuando salpimentamos la nata. Yo he hecho pimienta negra molida y sal. Antes también echaba bolitas de pimienta, pero por la misma razón de la peque las tuve que quitar porque se las comía y le picaban. Calentamos la nata y cuando empiece a hervir echaremos la carne. Está empezando a romper a hervir, apenas se nota ahora. Entonces mezclamos un poco la pimienta con la sal y la nata para que no coja ningún trocito de carne más que otro y nos pique demasiado. Veis que nos ha sobrado el caldito, lo echamos e introducimos el solomillo. Lo distribuimos de forma que lo cubra, porque así como la carne todavía no está muy bien cocinada, me falta un puntito, pues ahora se termina de cocer. En 5 o 10 minutos lo tenemos. Yo creo que con 5 minutos nos vale. Por eso es muy rápido. Hay que tener cuidado con la nata, porque cuando empieza a hervir sube, 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 entonces tienes que bajar el fuego. Y bueno, este es mi plato. Vais probando el gusto de la sal y pimienta, ya veis que yo lo he hecho más o menos a ojo. Más vale que peguéis de poco e ir echando poco a poco. Y cuando ya veis que el gusto de la nata ha cogido el gusto que vosotros queréis, pues el plato terminado. No queda nada más que presentar en el plato y comerlo. Y está de muerte, ya os lo digo. Dejamos que hierva un ratito y así la nata se irá espesando. Esta sería la presentación del plato. Ya veis que no tiene ningún misterio. Lo único que podéis añadir sería una ramita de perejil para darle un poquito de color. O unas bolitas de pimienta para que se viera que es el solomillo a la pimienta. Y no hay más. Esto es todo sencillo, ¿no? Bueno, nos vemos. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!